hola qué tal a todos bienvenidos aquí en pantalla tenemos al ganador de la etapa de hoy quién iba a pensar que este señor que está aquí que tenemos en pantalla se iba a quedar con el liderato de la vuelta a españa vea etapa de 202.8 kilómetros con llegada al picón blanco y aquí tenemos el ganador que no es mi primo roguín niegan bernal bueno aquí le vamos a mostrar de quién se trata vamos a verlo más de cerca aquí está vean lo corredor del intermaché guanti gober este corredor se había metido desde el kilómetro 16 en una fuga de ocho corredores y a falta de dos kilómetros para la meta atacó a sus compañeros y no pudieron seguirle la rueda y se ha convertido en el ganador de la etapa número 3 y ojo nuevo líder de la vuelta a españa vea vamos a repasar aquí un poco la general de la etapa rentará mae con 5 horas y 16 minutos 57 segundos ha ganado la etapa este nuevo líder segundo para dombrowski a 21 a 21 segunditos tercero kenny elizonde a 36 segundos cuarto calmenaje a 1 16 quinto en rimas a 1 45 atención vean esto aquí 1 45 para en rimas después siguen los demás líderes vea sexto para miguel ángel lópez a 1 48 séptimo para primos rogley a 1 48 octavo para adan jace a 1 48 noveno mikkel landa a 1 48 décimo para julio chicone a 1 48 y aunque aquí no lo estamos viendo pero después entró el colombiano egan bernal a 1 48 y seguido entró también en ese mismo grupo alejandro valverde a 1 48 qué pasa aquí aquí vemos una diferencia vea en rimas es el único que tiene 1 45 así unos tres segunditos menos que los demás eso porque bueno ya le vamos a decir no se vayan a mover para que no se pierdan toda la información bueno pasamos acá ahora veanlo veanlo aquí ya que está vestido de rojo este señor vea lo segunda victoria para el guante y gober este año aquí está nuevo líder rentará mae atención y posiblemente ojo para mañana es etapa llana posiblemente pueda resistir este corredor un día más o ese día bueno la etapa que sigue con esta camiseta roja de líder de la vuelta españa claro está que estuvimos viendo por ahí y la llegada pica hacia arriba ojo son aproximadamente aquí lo vemos con primos roglish 30 segunditos será que aguantará será que en esa etapa llana se dejará sacar 30 segundos de primos roglish bueno vamos a repasar aquí tenemos la general pero de la vuelta así como va veanlo rentará mae nuevo líder segundo para kenny elizonde a 25 segunditos tercero aquí está veanlo primos roglish a 30 segundos cuarto lugar para calmenaje a 35 segundos quinto lugar para henry más a 45 sexto para miguel ángel lópez a 51 séptimo para alejandro valverde a 57 octavo y un luchicone que se está metiendo se está metiendo y un luchicone ahí veanlo pues a 57 también noveno vegan bernal a 57 y décimo cerrando el top ten la esperanza de españa michel anda a un minuto 09 oye pero qué más pasó qué más pasó en esta etapa que deja un nuevo líder vamos a ver vamos a echar un vistazo vamos a ver por favor producción la siguiente imagen ahí está bueno vamos a ver antes de todo aquí tenemos todas las clasificaciones vea rentará más nuevo líder véalo pues esto es súper importante esto es buenísimo que haya nuevo líder y que no sean de los favoritos esto le pone un poco más de picante a la vuelta aquí está la clasificación por puntos felixen del alpe sin fénix el de la montaña véalo repitiendo rentará más claro porque ganó la etapa y esa etapa daba creo que eran 10 puntos y ahí está recoge la máxima cosecha y se pone también como el líder de la montaña y ven atención que egan bernal recoge también cosecha la camiseta de mejor joven bueno sigamos sigamos en este resumen corto aquí está véalo dios mío ecuador richard carapaz sufrió en la etapa de hoy aproximadamente de a falta de 2,2 kilómetros para la meta richard carapaz empezó a quedarse del grupo mayor donde iban todos los favoritos así que iba sufriendo un poco bueno es entendible con todo lo que ya ha corrido richard carapaz bueno no ya sale de los favoritos pero puede apoyar a sus dos compañeros a egan bernal y a adam james que están allí metidos en la pelea acá podemos ver ya cerrando la etapa culminando la etapa el que el que prueba el que pone el paso es el compañero de richard carapaz adam james ahí lo vemos pues antes de eso mike el anda había dejado todo su equipo alante y era el que estaba trabajando para reducir el grupo el grupo mayor y atención que lograron algo importante que no se había visto en en carreras pasadas dejaron solo solito y solo a al esloveno primos rugli ya en estos momentos primos rugli no contaba con ningún gregario y el lineos tenía varios corredores mike el anda tenía muchos más en movistar también tenía tres corredores así que habían dejado totalmente aislado a primos rugli y aquí en el final ya en el final podemos ver en el instante por eso es que es la diferencia de los tres de los tres segundos vea aquí está clarito en rimas aprovechando el gran trabajo atención que hizo alejandro valverde alejandro valverde antes de llegar a esta instancia estuvo tirando de de ya de ese pequeño pelotón de los favoritos estuvo tirando tirando trabajando para sea para en rimas o para miguel ángel lópez en este caso el que aprovechó fue en rimas que lanzó su ataque y ahí podemos ver que se estaba desprendiendo del resto de los favoritos de aquí lo podemos ver más claro a 50 metros de la meta ya este corredor empezaba a abrir una brechita ahí importante y cosecha tres segunditos ojo tres segunditos recuerden que hasta por un segundito se puede ganar o perder una vuelta y aquí está ya cuando llegan aquí pasa en rimas la meta y aquí podemos identificar al resto de los favoritos de aquí más atrás tenemos a superman lópez podemos ver también a adan james aquí vemos al que era líder en ese momento primos roguich más atrás podemos ver allí a michael landa allá en el medio una camiseta oscura detrás de adan james vemos al colombiano egan bernal más atrás una camiseta ya blanca con negro en la manga ese es julio chicone y más atrás en el fondo un azul otro movistar se trata de alejandro valverde ahí está así que esto fue todo lo que pasó en la etapa de hoy etapa que tenía llegada en alto en el picón blanco entonces para mañana tenemos una etapa totalmente llana pero ojo con una ahí podemos ver que tenía una inclinación hacia arriba y pendiente hacerle fuerza al corredor del guante del guante y gober para que dure hasta la etapa de mañana y no la pierda porque ustedes saben que los favoritos no quieren dejar nada para nadie entonces vamos a hacerle fuerza a este corredor bueno amigos hasta aquí estuvo este resumen corto de la etapa de hoy la etapa número 3 entonces la invitación es para una próxima esperamos estar allí mañana con ustedes bueno chao chao nos vemos